Hola, hola curiositos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Helen Nais y en el video de hoy te muestro una forma bien divertida y fácil de regalar dulces en San Valentín para tus amigas o tu novia o novio o tu pareja o para quien tú quieras así que espero que te guste mucho y vamos a comenzar vamos a necesitar estos recipientes, se pueden llamar recipientes reciclados del yogurt vienen como contenedores de cereal y ya bueno, aquí están, solamente hay que limpiarlos y nos van a servir para hacer unas flores vamos a necesitar también un corazón que puedes hacer con una hoja de papel reciclado palitos, foamy, hojas decoradas y en un foamy vamos a marcar 5 corazones grandes el tamaño es aproximado al contenedor que utilicemos y también vamos a utilizar 5 corazones un poquito más pequeños con hojas decoradas vamos a marcar el contenedor encima de un foamy y vamos a recortar el círculo para que nos sirva para taparlo por la parte de atrás vamos a poner los dulces y después con un poco de silicón lo vamos a pegar y vamos a ver Genial, te va a quedar así. Ahora vamos a comenzar a darle forma a nuestra flor juntando los corazones de esta forma y pegando en el centro nuestro contenedor de dulces. Como solamente lo pusimos un poco en el centro nos va a quedar para poder meter los otros corazones, pero este paso lo puse incluso antes de pegar el centro. En la parte de atrás le vamos a poner un palito de madera como su tallo. Y también puedes decorarlo con un listón por ejemplo. Yo solo le enrollé este listón de lentejuela. Y que crees, esta manualidad está terminada. Espero que te guste mucho para regalársela a quien tú quieras. Yo soy Helen Ayes, recuerda seguirme en Instagram y en mis redes sociales para que te enteres del chisme y todo lo que pasa por allá. Y nos vemos muy pronto en un próximo video.